Penalti 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 Aspas calentado Aspas calentado con los rusos Penalti bitch A ver De penalti increíble tío De penalti increíble Vaya placaje a Ramos chaval Vaya placaje a Ramos tío Bueno y a Piqué Pero es que lo de Sergio Ramos fue escandaloso chaval Es penalti Es penalti hermano Ye penalti tío Ye penalti tío Vete a ver la pantalla Vete a ver la pantalla hermano Ye penalti de libro loco Es penalti tío y un agarrón de la virgen Mira a Ramos Y a Piqué Es que puedes pitar dos penaltis tío Puedes pitar dos penaltis tío Y no Y dice que no tío Venga ya chaval Venga ya chaval Vete a tomar por culo Puedes pitar dos penaltis tío Puedes pitar el de Piqué y el de Ramos chaval Vete a tomar por culo Corea 2002 De Yabú tío De Yabú nos pinta la cara el anfitrión Ya verás Ya verás De Yabú de 2002 Os lo digo eh loco Llegamos a penaltis Después de que nos tomen Vaya pasada chaval Vaya pasada chaval Vaya pasada Los bozcalas Ni cofestos Que fácil ye hombre Que fácil ye pitar España Estoy que me va a dar aquí 15 infartos chaval A ti invocamos hermano A ti invocamos Santo 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 te invoco tío Te puto invoco tío Te invoco Santo 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 por favor eh Por favor Por favor Baja Baja Y métete en el cuerpo de De Gea Por favor Baja Métete en el cuerpo de De Gea Por dios Y haz que pasemos tío Se pone aquí Eh Eh Santo Estás con nosotros hermano Estás con nosotros eh No me contes tu vida árbitro Que nos robaste un penalti eh Puto Nos robaste un penalti Pero vamos Ni bar ni bor La virgen La del santo Santo Eh hermano Hermano Sé que estás por ahí eh Métete en el cuerpo de De Gea Y haz algo hijo Puta madre Puta madre La ruleta rusa esta de los cojones Vamos a sufrir como la virgen eh Vamos a sufrir como la virgen Os lo digo Dios que me parió Vamos subid hijo Traigo una sudapa Es que estoy jugando yo ahí Es que estoy ahí en el campo hermano 250 en Youtube Ahora mismo chicos Están por ahí salseándolo eh Va locos No no Lo que te está mintiendo es por aquí Vale o sea Es que estoy a todo En serio no Tengo una pantalla aquí Tengo otra pantalla aquí Tengo otra pantalla aquí Y al final no veo nada La tele Es que me ha explotar la puta cabeza Loca Vamos sweet Vamos sweet Vamos sweet Vamos sweet Vamos sweet Vamos sweet Vamos joder Vamos dentro primero Vamos sweet Venga Vamos De Gea De Gea De Gea De Gea Esti Esti tío que te acompaña Que bien sweet Por medio no Casi por el medio Venga Perfecto El portero se tiró Para el otro lado Clinko ¿Quién va a tirar ahí? Kalashnikov Bozkanov Rusianov Paulova ¿Quién va a tirar ahí? Dios Vamos 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 Casi 300 espectadores aquí locos Eh locos Partice el puto like en Youtube eh Hay que reventar este directo locos Épico De los mejores del canal Estoy historia del fútbol hermanos Vamos De Gea Vamos De Gea Vamos De Gea Dios y la toca chaval Y la toca Y la toca Y la tocó chaval Manos de mantequilla loco Mete el puño fuerte loco Mete la mano fuerte hostia Dios joder que pena hostia Que putada loco Te lo digo estoy inundado eh Estoy pero escúchame Va Piqué Va Piqué 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 la jodiste Marca eh No la jodas por dos No la jodas por dos Porque te arrebienta la prensa Te va a reventar si no Eh porque te va a decir Que la jodiste bien Y la jodiste doble Vamos Piqué Puh al palo y dentro Me cago en la virgen maría Al palo y dentro La madre que lo parió Vaya bien que lo tiró chaval Buf Buf Que bien lo tiró En serio lo tiró de puta madre Uff Uff Puta madre Dios Vaya desfase esto Tío que me va a dar algo en serio eh Si este pavo tendrá 75 años Hombre Este ruso Está inundado en vodka Y lo tira chaval Y lo tira chaval Puso ese nerviosísimo eh Puta madre El Iceman este Tiene sangre chaval Tiene hielo Buah Hostia chaval Están tirándolos bien Los cabrones eh Los están tirando bien tíos Los están tirando de puta madre tío Vamos coque No me toques los cojones coque tío No me jodas chaval Si No me jodas tío Como puedes tirar el penalti así chaval Si lo Es que madre mía Sin fuerza Sin colocación Va amigo Va amigo Va amigo Va amigo Venga ya coque No me jodas chaval Mira pal porterín un poco hombre Levanta la cabeza tío Meca chaval Hombre no me jodas ni fuerte Ni colocado tío Venga ya chaval Venga ya chaval Que tiró mejor el penalti Un central que tuvo Venga ya chaval Vamos De Gea Por debajo de De Gea Tócate los cojones La del sobaco La del sobaco amigo La del sobaco Para el lobby Pero por donde entró Si va la chaval Venga ya chaval Va Ramos para allá Estamos en la mierda Loco Estamos en la mierda Loco Puta madre Para uno De Gea Anda para uno Para algo Dios para algo Para algo Claro tío Madre mía Coque hijo Vaya penalti que tira este chaval Va Chebyshev a tirar el Buah Chebyshev marca fijo tío Va Dennis tío Falla luego Por favor Madre mía De Gea tío Pero si entró por medio chaval Me cago en Dios de Gea Pero tío Pero me cago en la puta tío Madre mía Dos por medio chaval Está tirándose Todos los penaltis Para el mismo lado tío Todos para el mismo lado tío Pero estoy para boqueo Venga ya chaval Llama a Mariño Meta Mariño ahí tío No me jodas Y ni esta ni mira amigo Vaya pasada chaval Vaya pasada chaval Me jodas Vamos llavo A tomar por culo Puta mierda de carrerina Con saltinos Con puta mierda Con puta mierda Eso y es Saltamos Hacemos el salto La comba Y pa España Pa España de vuelta Pa España de vuelta Oíste Venga ala Pa España de vuelta Contra unos rusos Que te tiraron una vez a puerta Y fue de penalti Cojonudo 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 Madre mía Madre mía Los penaltis de España Los penaltis de España Amigo Los penaltis de la roja Los penaltis de mis cojones A tomar por culo Puta tele A tomar por culo todo